Bueno, por primera vez estamos usando youtuber, transmitiendo en vivo para toda esa gente, realmente quien ama los deportes extremos. Quien les habla es Gato Hiroyo Alex Trim, más conocido en el argol criollo del motocard cross como Gato Hiroyo Alex Trim. Mi nombre es Julio César Rodríguez Rengifo, conocido para todos ustedes como Gato Hiroyo Alex Trim. Quiero comenzarles y comentarles y comenzando a intentar a transmitir en vivo lo que es en youtuber, ¿no? Bueno gente, amigos extremos, realmente estaré intentando transmitir en vivo desde mi canal youtuber para toda esa gente que ama los hermosos deportes extremos. Julio César Rodríguez Rengifo en mi página youtuber, a toda esa gente que ama los hermosos deportes extremos. Muchísimas gracias, intentando los primeros pininos en youtuber. Gracias, bendiciones para todos.